Si hablamos de Igualeja, hablamos de tradiciones, hablamos de la temporada, el otoño, de todo lo que hablemos en Igualeja, por supuesto, tenemos que hablar con el señor Parra, que es realmente un experto, él ha leído mucho, ha estudiado todo lo de su tierra, le gusta, le apasiona, le encanta, él mismo prepara rutas interesantísimas en lo que es el Valle de Genal, en Ronda, mi tierra también, que yo me siento totalmente identificada porque soy de Ronda, y bueno, pues me encanta cuando se habla de Ronda, y pasaría horas y horas pues hablando de ella, de toda su ruta, de todos sus paisajes, de su historia, de cuando estuvieron aquí los árabes, los íberos, los certíberos, todo, pero bueno, hay mucho, mucho de lo que hablar y no tenemos mucho tiempo, pero va a intentar resumirnos el señor Parra en la medida que se pueda, pues no solamente hablar de la seta y de la variedad que se encuentran en esta zona y también pues de la cultura, ¿quién pasaron por aquí en Igualeja? ¿Quién estuvieron antes que nosotros? Pues eso nos vamos a enterar ahora mismo porque el señor Parra nos va a documentar acerca de ello. Bueno, buenas tardes, señor Parra, nos vemos en San Pedro, que nos vemos más que en Igualeja. En San Pedro nos vemos vez en cuando, sí. Bueno, que no solamente le hemos hecho entrevista acerca del esparto, que yo nunca me quiero olvidar de ello, además hemos hecho en el bar que está ahí en la Plaza del Pueblo, hemos grabado el esparto, que es obra suya porque está hecho por usted, de las pocas personas ya que trabaja el esparto y usted es uno de ellos. Bueno, pues menos mal, ¿eh? Que usted ha conservado esas raíces y esas tradiciones. Ahora veréis arriba en la cámara un museo que tengo. Tiene cosas nuevas, me decía. Tengo cosas nuevas, tengo unos gallos, unas gallinas y unos burros más pequeñitos. Tenía unos grandes y he hecho dos más pequeños. Bueno, pues cuéntenos de la tradición. ¿Quién fueron los primeros que pisaron estas tierras, estos suelos? ¿Qué habla la tradición? ¿Qué habla la leyenda? Los suelos estos, bueno, vienen de los visigodos. Estuvieron en Pujerra, ahí estuvo el rey Bamba. Tiene su historia muy bonita, que hice un recorrido y lo explicamos en el 680, por ahí. ¿Qué vestigios arquitectónicos se conservan en esta época? En vestigios hay algunos cacharritos de los visigodos, cositas, cerámicas y cosas así. ¿Y monedas? ¿También se han encontrado monedas? Creo que sí, que hay monedas. Esto la tiene, sí, no le dan mucha publicidad, pero creo que yo averigué una vez que había algunas monedas. Pero también se confunde un poco con las de los romanos, que también tuvieron monedas. Con las monedas dice mucho de qué adquisición económica tenía, las riquezas que tenían de esa época, depende de las monedas que se compraron. El Valle de Gená normalmente siempre ha sido el trueque en su época, porque hay mucha variedad de todo, de bellota, de castaña, de madroño, de animales, que había muchos animales. La prueba es que cuando entraron los castellanos en Ronda tardaron cerca de 70 años en conquistar el Valle de Gená, que se nos fueron en tres días. Y le costó entrar en el Valle de Gená y conquistarlo. Igual es ese conquisto muy rápido, porque está muy cerca de Ronda. Pero lo que aparte del Gatosín, Benarrabá, todo esto, todo esto costó mucho a los castellanos de reconquistarlo. ¿Es que son muchos los pueblecitos que forman parte de la comarca? Creo que son 22, aunque hayan salido dos ahora, ¿no? Sí, la comarca es verdad que son 22, pero el Valle de Gená son 15. Si quieres, para no alargarme, son 15 y los puedo decir de memoria todos. Pues yo no he pasado. Sí, bueno, empezamos por aquella parte, por la parte derecha bajando. Esparauta, Cartajima, Jusca, Faraján, Arpandaire, Atajate, que es el pueblo más pequeño que hay en la provincia de Málaga. Después viene Benadalí, Benalauría, Algatosín, Benarrabá, Gauzín, que es donde murió Guzmán el Bueno, luchando. Después pasa más enfrente, Genaguacín, Jubriquillo, el chico que le hicimos. Esubriquillo, y después está Pujerra, Iguales, que es el último que estamos, lo miento el último. Sería el primero porque por el río Nacimiento, aunque a algunos atribuye el Genal, pero realmente el Nacimiento está aquí en Iguales. El Nacimiento del Genal está aquí, bueno, hay competencia, también hay quien dice que está en Parauta. Hay un poco ahí de pica, sí, pero aquí está el Nacimiento muy importante. Pero qué bonitos son, señor Parra, los libros. Usted es como yo, que a mí me gustan mucho los libros, me gusta oler la madera, me gusta conocer un libro, ese olor, pasar la hoja. A mí me encantan los libros porque ahora la tecnología, todo es con las tablets, se lee a través de internet y tal, pero a mí lo que es tener un libro en la mano y olerlo, y lo que es un libro pasar las páginas, es que me encanta. Y tenemos aquí un libro que además lo ha escrito familiar suyo, ¿no? Sí, un pariente, Parra, que viene un tal Parra, que ha escrito un poco la historia, es catedrático de historia me parece, y se crió, de pequeño estaba aquí con su familia, pasó a Sevilla, estudió allí la carrera y después ya de grande encontró la historia de Igualeja en Granada. La seta sabrosísima y peligrosísima, porque hay algunas que nos matan de momento. ¿Cuántos han muerto, han fallecido de comer setas envenenadas? Y algunos incluso queriendo, y otros, bueno, pues no ser muy hábiles. Toca el hígado y una de las más peligrosas que es esta, una manita. Además es muy bonita, creo que las más bonitas son las más peligrosas. Y además tenemos esta que también es una manita, que es hermana, pero esta es buena y la otra es venenosa. No, hay animales que se la comen y no le pasa nada. Cada uno tiene su... Y esta es la manita que cogemos aquí en Igualeja. Bueno, aquí, por ejemplo, hoy que hemos hecho, hemos hecho una excursión por el campo, que a usted le encanta hacer excursiones, pero bueno, hoy nos han llevado de la mano también y hemos visto alguna, que es la del huevo y la otra, que es la boleto, que parece un tronco de un árbol, que es marrón y así como veis, que parece un tronco. Sí, hay mucha variedad, pero el que no sepa, yo por ejemplo no conozco nada más que cuatro o cinco, que no... A ver, usted es especialista a coger qué tipo de setas. Aquí la que se cría más es la de castaño, que es la de huevo, que la llamamos vulgarmente, que parece, cuando está naciendo, parece un huevo cerrado y se va abriendo. Dentro también de las que nacen en los castaños, ¿hay alguna variedad que parece la del huevo, pero que no la del huevo porque tiene una mancha blanca, que me han dicho que es venenosa? La esta también sale como un huevo, ¿eh? También, pero no una. Sí, entonces cuando está cerrada hay que tener cuidado que no sea esta, también, porque si la conoces abierta, bien, pero lo malo es que te engañe cuando está el huevo saliendo, que todavía no termina de salir. Y después tenemos el boleto, que es el último, que a mí me gusta mucho. El boleto es esta que he hablado yo, que parecía el tronco del árbol, que es marrón y cruda, que realmente me hace una corteza de un árbol, es que si no se la conoce ni se la ve siquiera, ¿eh? Pues le pones el pie encima y has pasado por ella sin verla, pero que pueden llegar a pesar, creo que este año, de no sé qué pueblo, que pesaban hasta 3 kilos y pico, ¿no? Es muy grande, se conoce muy bien, es esta, normalmente. Parece una castaña, mire, esta, bueno, no sé si la ve el cámara, vamos a enfocarla, porque parece una castaña, ¿no? Sí, ve que hay la hoja de castaño, es que hay varias variedades también de boleto. Esta no la he visto en el campo, esta no la he visto. No, hay varias variedades, lo que pasa es que ahora tenemos que buscarla. Mira, aquí tenemos la yema de huevo, que veréis cómo está saliendo del huevo. El huevo, totalmente. ¿Ves? Pero estas que están así manchadas de blanca, ¿estas son comestibles? ¿Estas así o no? No, esto se le cae. Ah, esto se le cae. En el huevo, pues las vamos a ver ahora que yo tengo. Había algunas con manchas blancas, que eran muy parecidas, muy similares. Se le quita con la navaja, con el cuchillito. No, eso no es que es el huevo, es que está cerrado totalmente, es blanca totalmente. Y entonces ya closiona y revienta y ya la clara esta que diríamos la va perdiendo. ¡Qué bonita! La hemos probado y sabrosísima, muy buena. Esta la hemos comido a la plancha hoy, que usted también tendrá sus recetas, ¿no? Ahora te vamos a sacar una cesta que tengo en la nevera, que la he cogido esta mañana, para que la viera y te la vas a llevar. Porque tenemos muchas nosotros. Pero me tendrás que dar la receta de cómo prepararla también, Parra, porque como usted es un libro abierto que sabe de todo... María Dolores, María Dolores, María Dolores, está tocado, eh, está tocado. Ella, ve aquí, ella lo hace bien a la plancha, o bien con huevo revuelto, o bien en arroz, se hace en guiso, se hace de muchas formas. Ahí, entonces, ve, esta es la venenosa, ¿ves? Yo la tengo ahí en rojo. Esta la que tengo en rojo, y la que tengo en color carnaval, se puede comer, pero hay, hay que estudiarla, porque hay algunas que son tóxicas. Una, si la comes cruda, hay que darle un poquito de hervón con agua. Y otras, que a lo mejor es al revés, se puede comer cruda y no se puede comer hervida. No sé, es que hay tantísimas, ¿cuánta variedad puede haber de setas? Pero muchas, muchísimas. Pero hay algunas, yo si me tomo alguna que no sea buena, que no sea para comerita, por lo menos que sea la de la risa. Que estemos riendo, que es una aristoterapia, mire muy bien para la guita, no la arruga y eso, ¿no? Si cojo alguna que sea de esas. Ve, esta es la del pino, esta es la del pino, ¿ves? Que se come. Es parecida, ¿no? Es parecida a la del huevo, ¿no? Pero no. Yo, de todas formas, parra, yo prefiero irme a un bar, un restaurante a comérmela, porque yo no me atrevería a cogerla. Ante la duda no se coge, a más, a más, voy a decir una cosa. Si coge una cesta de seta buena y pone una de estas, deja espora. Quiere decir que te puede... ¿Qué dicen a las demás? No dan venenas, pero te puede doler barriga y puede tener diarrea. O sea que, si se coge una, si no se sabe, no se coge. Y esta, que es una de las más peligrosas, esta no se debe de echar en el canasto de las otras. Aunque después, porque hay mucha gente que la coge y no la conoce, y dice, bueno, ya le preguntaré a mi hermano que las conoce. También en las manos, te refiegue el ojo, no sé. Esto va soltando esporas. ¿Y dónde está el canasto de la seta? Que no lo vaya usted definiendo y no lo vaya usted explicando cómo son las setas. Bueno, qué maravilla, viví aquí en Igualeja. Tenemos que decir que incluso la agüita esta es agua, que viene del río aquí. Este viene del nacimiento directo. Del nacimiento directo. Ahí pone que no está analizada ni nada. Pero nosotros, ahí pusieron que estaba prohibida. Nosotros sacamos... ¿Aquí tiene parra o el sexto? Mire, hay que cogerlas en sexto calado. ¿Por qué? Si no te pilla el seprona, te coge el seprona y te puede denunciar. ¿Por qué? Porque por aquí va tirando las esporas. Esto tiene abajo, hay que cortarla con la navaja. Deja allí la parte baja, en el campo. Pero no obstante, siempre lleva algunas esporas. Y entonces hay que llevar un canasto calado para que tire las esporas por debajo. Esto ha sido solamente porque no cabía la línea. Que sepa la gente que hay que llevar sexto, como este, que sean calados. Y digo, parra, ¿esto también los sustestos esto? Bueno, usted hace de todo. No, este no lo hago. No, porque no es de esparto. ¿Usted lo que es especialista? No, hay uno de esparto que tengo arriba, que ahora lo vais a ver, que sirve para setas. Para las castañas y para todo, ¿no? Para las castañas. Es que tengo también calado. Para las castañas, ha cogido usted muchas castañas porque llevo por aquí ya algunas, ¿no? A ver, cuénteme, que ha encendido el fuego especialmente hoy para salas castañas, ¿no? Sí, he encendido el fuego expresamente porque hay un día de calor. Si lloviera, habría otro viaje de setas, no veo. Vienen hasta gente de Jaén aquí. Será que el tiempo llueva, ¿no? Sí, hemos visto mucha gente de fuera. Sí, porque la seta quiere agua y temperatura suave. Cuando venga el frío se acabó. Bueno, por supuesto, estando en Igualeja, el Museo de Parra, tenemos que visitarlo obligatoriamente porque esto es único en el mundo y es tan bonito y tiene tantas cosas originales que, bueno, ojalá no se pierda esa tradición porque yo no sé qué va a pasar cuando se vaya Parra, qué va a ser estas tradiciones que él nos lo cuente, nos lo detalla. Tiene una propuesta. Vamos a ver cuál es la que nos propone hoy. Bueno, Parra, aquí en tu museo, ¿qué? Porque cada vez lo tiene más bonito, cada vez hay más cosas. Con la imaginación. Es que es genial. Cuéntame, ¿cuál es la propuesta? Me ha venido, me llamaron el otro día una señora que aprendió estas cosas, las vio en Vi de Barcelona porque yo mandé una vez, me pidió uno un pedido, me vio en Fuegerola y entonces me dijo de unos cinturones y que si esto se teñía. Estos cinturones, yo digo, esto fue, esto es muy vasto, ¿cómo vas de cinturón? Sí, esto se puede teñir. Y yo le digo, mira, yo soy un mayor y yo no tengo ganas de jaleo ni de nada. Y después me arrepentí porque le corté, me ha dicho que la bebé me llamara, pero a mí me gustaría que algún modista andaluz explotara esto, si puede ser. ¿Por qué? Y tú me vas a perdonar Pepe y ella también. Esto. A ver, que me lo voy a probar el cinturón. Mira. Que se va a poner de moda dentro de nada. Mira, esto, mira qué dibujo más bonito tiene. Esto hay muchas medidas de ancho, ¿eh? De 9, de 8, de 7, de 5, de 4. Estas medidas. Esto se puede teñir de colores y hacerle por detrás, porque es vasto, por detrás ponerle un material con una costurita por los filos y cómo se pega, porque esto no admite abrocharlo con hervillas, pero sí que con los pega esos que hay, se hace así. Y una señorita, una señorita con un vestido de moda, la que tenga la cintura de avispa, quedaría con una chaquetita así, sería, yo creo que quedaría muy bien. Sí, sí, de bolsita a fuego, ¿eh? Y aquí, ¿eh? Entonces, es una propuesta que hago yo a los empresarios andaluces a ver si le viene la magínación un poco y me lo quita, me lo quita. Pues sería muy original, ¿eh? Así que, de verdad, toda la cosa es bonita, bonita. La materia prima la tenemos. Exactamente. Y las manos de artesano, que es del señor Parra. Me contaba usted, bueno, hemos estado viendo las obras nubajas incorporadas a su museo, que es la gallina, que bueno, que además es útil porque, bueno, pues parece como un cesto. Sí, la gallina es un cesto para huevos o para flores o para cualquier cosa, ¿no? Y ya veis sus patitas, como si estuviera echada, como si estuviera poniendo. Qué genial, bueno, que estas son más bonitas. Y después tenemos el gallo, que está, el gallito que está ahí. Que no es el gallo de morón, que se quedó sin pulgar, cacareando, este de parto, muy auténtico. Y bueno, me decía de este cesto que tiene también una cosa, una historia que contarme el cesto este, ¿no? Porque este cesto no lo ha hecho usted, pero sí que es un buen amigo, ¿no? Este modelo de cesto lo hace Vicente, de Motelays en Limones, que es de Parauta, amigo mío. Se llama, no me acuerdo el apellido, lo sé, pero me bloqueo. Entonces, esto, que yo sepa por aquí, hay poca gente que lo haga. Por lo menos yo no sé qué es nada más que él. Tiene ya setenta y pico años. Y esto es una maravilla. Y además sirve para la ceta, sirve para muchas cosas. ¿Este es el oficial para coger seta? Este, este porque lo sabe que la seta tiene que estar calado, mira, mira Pepe que lo coja la máquina, esto, y entonces por aquí se van yendo las esporas, porque este es el que hay que llevar. Pero bueno, igual si es para la seta, que para la castaña, que para huevos, ¿no? Para muchas cosas, sí. Pero como estamos aquí en el terreno y estamos hablando de seta. O de castaña.